Mezclando vallenatos Le prometí que lucharía por ella Le prometí llevarla siempre conmigo Yo le juré que por ella me moría Pero fallé en todo lo prometido DJ Rey, el único rey en Latinoamérica Que mezcla vallenatos impresionantes ¡Ay, mi mamá! DJ Rey, el rey mezclando vallenatos Andrés Belín de Sala, Barranquillero Le prometí que lucharía por ella Le prometí llevarla siempre conmigo Yo le juré que por ella me moría Pero fallé en todo lo prometido Nunca debí prometerle tantas cosas Si antes mirar lo arriesgado ¿Qué sería? Quiero sembrar en su pecho una rosa Y aun estando lejos puedo regarla Con mi telepatía Ella sabrá comprenderme Ella sabrá cualquiera cometer errores Ella sabrá comprenderme Ella sabrá cualquiera cometer errores Solo me queda pedirle Pedirle que me perdone Solo me queda pedirle, pedirle Pedirle que me perdone Que me perdone Que me perdone si puede Que me perdone Que me perdone si puede Que me perdone Que me perdone si puede Que me perdone Ay, mi mamá, DJ Rey, el Rey mezclando vallenatos ¡Ánimo! Yo sé que tú todavía no quieres brindarme un beso porque aún de mí no te has enamorado por temor Oh, 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 oh Y yo a ti te aconsejo que vivamos nuestro mundo corazón Ignorando siempre el odio y el rencor Si tú no quieres que se den cuenta Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mía y que tuyo soy yo No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes inocentes Será una extraña relación No habrás hecho ni caricias Solo besos con amor Seamos amantes inocentes Será una extraña relación No habrás hecho ni caricias Solo besos con amor Ay, mi madre El rey Mezclando vallenatos Nasira, Marcial y Chayla Las hijas de Hernán Cobos Con cariño Yo no me debí alejar No, no, esta vez me equivoqué Por hacer algo genial Sí, sí Me supo a sal y no a miel Por quererme un tiempo Por quererme un tiempo He perdido a la mujer Con la que quiero reiniciar Y aunque hable no me siento en mi cuerpo Yo solo sé que al marcharme en Alave yo conocí Solo ella es linda Yo le rogué que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos y respondió muy resentida Y respondió muy resentida Que pena, que pena me he cansado de esperarte Con esperar pague una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 que pena Que pena me he cansado de esperarte Con esperar pague una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 no El único rey en Latinoamérica que mezcla a los vallenatos favoritos No será la última vez que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pecho sangrar de olvido, no pensé que iba a llorar, no Si Dios mil veces me vio jurando que no lloraría por un cariño Y hoy soy un alma condenada a vivir donde no hay esperanza Fue su amor primavera y otoño y lo hice imposible No creí enamorarme de nadie y dejé que llorara Que buscara un lugar lejos lejos, que yo sería libre Si la encuentran un día por ahí, díganle que la quiero Que aprendí a suspirar por su nombre, la estoy esperando Cuéntenle algún recuerdo y le dicen que me estoy muriendo Que perdone esta vida, que venga, que la estoy amando Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he bebido feliz, que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor, que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión, que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol si sus nervios besarán mi boca Porque tienes que decir que yo fui quien arruinó tu vida amor Para que tantas mentiras siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida, quiere modificar tu falta Diciendo que yo me fallé Amor que hasta pesar me mata, tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú a decir que fui yo quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor, que cambiaste pasión sin razón alguna Si te di lo mejor, te entregué mi pasión y alcancé la luna Que tiene tu corazón, que hace sentir dolor aquí en la ternura Es muy triste seguir sufriendo por culpa tuya Solo hiciste de mi camino un laberinto Es muy triste que anden diciendo que tú eres buena Solo pido que en tu camino no hay aquí niebla Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Yo vivía para darte amor Y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste heridas Qué difícil olvidar a tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingirás Solo fingirás Y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis huellas ¿Quién te volverá a querer? Solo le pido a Dios Que encuentres el amor Que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amalduras Es duro para mí Saber que estás allí En brazos de otro Deseo que seas feliz Que sientas el amor Porque yo te adoro Es muy triste Y andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino Vaya tiniebla Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Si hay un rey El único rey En Latinoamérica Que mezcla Vallenatos impresionantes Ay mi ma Hoy mi corazón Espera en la puerta por ti No quieres salir Pues sientes miedo Afuera espera Tu mejor amigo Y temes que ha podido Enamorarse No sientes amor Mientras tanto Subro por ti Y buscas en mí Un confidente Me cuentas las historias De tu vida Mientras me vuelvo Un loco por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches Tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor La más linda pasión Ya no hay sol Que la pueda quemar Y es por ti Que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor Irió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname Pero no puedo seguir Amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir Amándote Y siendo tu amigo al fin Lolita Hernández La madre más linda Iván Andrés Calderón Conocente Darío Valenzuela El brujo de la consola ¿Cuál será tu sol? ¿Quién alumbrará para ti? Me contaste ayer Que alguien amaba Pero te da mucho miedo decirme Y sospeche que soñabas conmigo ¿Cuál será mi fin? Si tú no me puedes amar Si no eres de mí Será mi infierno Ya no tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo Si tu amor no es de mi corazón Pienso que este será mi final Moriré con aquella ilusión De llevarte a mi mundo a soñar Si tu amor no es de mi corazón Dime dónde busco a quién amar Si eres tú mi mejor ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Olvida lo malo que pasaste Ahora puedes ser más que mi amiga Perdóname 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 Perdóname